El carro se me apagó y yo creía que era Que no tenía gasolina, pero sucede que fue otra cosa Yo me encontré, recibiendo el abuso de la gente paciente Que no podía pasarme Y fue que me cantaron los choferes siguientes Música 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 La bruga llegó, de alegría la bruga llegó La bruga llegó, de alegría la bruga llegó Música Alegría, alegría Música 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 ¡Gracias!